Vale, os voy a hacer un tutorial de cómo vamos a utilizar la aplicación en AcroStraining si estáis opositando. Es muy importante, punto número uno, estar dentro de vuestra comunidad. Es decir, tenemos distintos grupos, grupo de forales, de municipales y de bomberos. Tenéis que buscar vuestro grupo si no estáis. ¿Y cómo se busca el grupo? Vais a ir en el apartado de abajo que pone comunidad y en el apartado de arriba pone grupos. Y explorar grupos, vamos a explorar, imagínate que yo estoy opositando para bombero. Pues voy a bombero y me uno al grupo. Vale, punto uno, ya estamos dentro de la comunidad. Tenemos dos vías de comunicación. Una es la vía de la comunidad, que es donde nosotros vamos a hacer todos los comunicados. Y otra vía para que cuando estéis empezando a opositar, pues no tenéis mucha soltura en el tema de la aplicación. Pues nada, tenemos que buscar el link que os he dejado del grupo de WhatsApp, donde la comunicación va a ser un poquito más fluida en esta primera etapa. Y cómo buscamos ese link, lo tenéis dentro de la comunidad. Tan solo tenéis que hacer clic en el enlace y inmediatamente ya os va a decir que os unáis al grupo. Si estáis en el grupo de forales, si estáis en el grupo de municipales, eso ya tenéis que buscar el link y uniros a vuestro grupo correspondiente. Vale, ya estáis dentro de la comunidad y ya estáis dentro del grupo del chat de WhatsApp. El chat es muy importante que sepáis que este chat solo lo utilizamos nosotros para enviaros comunicados. De hecho, no podéis escribir, así evitamos que haya spam el día de mañana. ¿Cómo reservamos las clases? Esto es muy fácil. Tan solo tenéis que ir aquí abajo, reservar clase, ir al día que vosotros necesitéis. Por ejemplo, si yo soy opositor de foral o municipal y quiero venir a entrenar este día, que es hoy a las 4 de la tarde, le doy aquí a reservar y ya está. Vale, ya tenemos la reserva hecha, que no me viene bien venir a esta hora porque me ha salido trabajo o tengo otro compromiso. Es muy fácil, vais otra vez y le dais a cancelar reserva. Bueno, pues la elección que vosotros elijáis, eso no es indiferente, pero siempre, siempre, siempre es muy importante que canceléis la reserva dos horas antes para que no perdáis el crédito. De esta manera, nosotros y el programa va a enviar un correo automático diciendo y avisando que hay una plaza libre. Vale, así colaboramos entre todos y no os quedáis sin crédito, si no podéis venir, si os quedáis sin crédito, obviamente no podéis venir esa semana. La idea es que siempre vengáis y que siempre disfrutéis de esa clase de entrenamiento. Vale, otro apartado que tenéis que tener en cuenta y explorarlo siempre, ¿vale? ¿Por qué lo digo explorar? Porque tenéis que acostumbraros a la aplicación móvil porque dentro del apartado de entrenamientos vais a tener vuestra planificación de entrenamientos, ¿vale? Ahora estamos en la fase 2, antes lo llamábamos por semanas, pero hemos preferido llamarlo por fases, así que conforme se vaya acercando a la oposición vais a encontrar fase 3, fase 4, fase 5. Entonces, estamos ya en la fase 2, ¿vale? La anterior fase 1 era en la anterior 6 semanas, ya no estáis en esa etapa, ¿vale? Sin embargo, vamos a ir a la fase 2 y vamos a ver los vídeos, ¿vale? Los vídeos de la planificación de entrenamiento. Hemos puesto mucho empeño en estos vídeos, sobre todo para que esté todo integrado, así que sacarle el máximo provecho porque nosotros nos estamos dejando la piel haciendo toda esta planificación. Entonces, en los vídeos vais a ver, por ejemplo, toda la explicación del vídeo, no le voy a dar al play porque si no el audio no se va a escuchar, ¿vale? Aquí tenéis el vídeo para los bomberos, para forales y municipales en la fase 2 que estáis ahora, la planificación es un poquito más larga que antes, pero bueno, ya solo tenéis un apartado. Pero recordad que en esta semana estáis ya dentro de la fase 2 y a continuación os vamos a enviar tanto la planificación, el PDF, con la planificación tanto por las dos vías para que os acostumbráis por la vía de WhatsApp y por la vía de la comunidad. Así que espero que con toda esta explicación os haya quedado claro y hagáis el máximo provecho a la aplicación de Across Training. Y ya estáis ya dentro de la página.